Audiolibro, Feminismo para principiantes, autoría de Nuria Varela, capítulo 9, La economía. ¿Cuánto vale el bienestar? En lugar de dar la bienvenida al crecimiento por el crecimiento, debemos calcular su coste total, incluidos los costes ecológicos y sociales. Cita de Susan George. Las fresas y las uvas, la división sexual del trabajo. Decía Paracelso, médico suizo del siglo XVI, que quienes se imaginan que todos los frutos maduran al mismo tiempo que las fresas, no saben nada de las uvas. Fin de la cita. Algo así les ocurrió a los economistas durante siglos. Daban por hecho que sólo el trabajo remunerado era trabajo. Así que no sabían nada del trabajo no remunerado realizado en el hogar, del trabajo doméstico. Tampoco parecía preocuparles. También las mujeres asumieron esa afirmación como verdad y creyeron que el prestigio iba asociado a las personas que realizaban oficios, labores o misiones relevantes. La alianza entre la antropología y la economía feminista desenmascaró la farsa. Lo que ocurre entre el poder y la autoridad es similar a lo que ocurre entre el trabajo y el prestigio. Históricamente ni la autoridad ni el prestigio se infieren únicamente del poder o del trabajo de cada persona. El sexo es lo determinante. El hombre puede cocinar, tejer o vestir muñecas. Pero si esas actividades se consideran como ocupaciones apropiadas para el hombre, entonces la sociedad entera las ve como algo importante. De hecho es muy interesante comprobar cómo los hombres desarrollan industrias millonarias sobre las actividades que disfrutan, incluso sobre su ocio, como la industria de los videojuegos o el fútbol. El prestigio lo otorga ser una actividad masculina, no la actividad en sí misma. La antropóloga Margaret Smith pasó varios años de su vida estudiando diferentes grupos étnicos de Nueva Guinea y Samoa. La pionera norteamericana llegó a la conclusión de que lo, entre comillas, femenino, no se definía tanto por una serie de características que se ascribían a las mujeres, ni de unas actividades que ellas pudieran desarrollar mejor. Sino de una infravaloración que tenía siempre lo que las mujeres fueran o hicieran. Así es. Ellas son cocineras. Ellos son chef. Ellas son modistas. Ellos son diseñadores. Ellas son peluqueras. Ellos estilistas. Ellas son azafatas. Ellos auxiliares de vuelo. La introducción de la categoría género ha revelado la insuficiencia de los cuerpos teóricos de las ciencias sociales por su incapacidad para ofrecer, no ya una explicación, sino ni siquiera un tratamiento adecuado a la desigualdad social entre mujeres y hombres. Así, el objetivo de la economía feminista es hacer visible lo que tradicionalmente la economía ha mantenido oculto, el trabajo familiar doméstico y sus relaciones, con lo que ha constituido su objeto de estudio la producción y el intercambio mercantil. La división sexual del trabajo no solo diferencia las tareas que hacen los hombres o mujeres. Además, confiere o quita prestigio a esas tareas y también crea desigualdades en las recompensas económicas que se obtienen. Trabajo doméstico, trabajo invisible. Las labores domésticas constituyen la mayor parte del trabajo invisible desarrollado por las mujeres. El Instituto de la Mujer realiza desde 1993 encuestas sobre los usos del tiempo. Tanto en 1993 como en 2016, las mujeres dedicaban más tiempo que los hombres al trabajo de la casa, mientras que éstos consagraban más horas al estudio, a sus empleos y al tiempo libre. En 1993, las mujeres destinaban 5 horas 28 minutos diarios más que los hombres a las tareas domésticas. En 2016, las mujeres aún trabajaban en casa 1 hora y 57 minutos diariamente más que los varones. Algo que ocurre en todos los tipos de hogares, pero especialmente en aquellos conformados por una pareja heterosexual con hijos. En este caso, la dedicación diaria de la mujer casi duplica la del hombre. 4 horas y 37 minutos ellas, 2 horas 34 minutos él. Quizá el dato más preocupante de 2016 es el que muestra que entre la población joven ha descendido la proporción de muchachos que realizan alguna actividad doméstica, mientras que entre las chicas no ha variado. Según estos datos, se hace evidente que la carga recae casi exclusivamente sobre el sexo femenino. Además, cuando los hombres realizan alguna tarea doméstica, se produce una especialización que resulta generalmente desfavorable para las mujeres, tanto en cantidad como en calidad. La permanencia de los roles de sexo en el seno de la familia provoca desigualdades. El feminismo comenzó a debatir sobre el trabajo doméstico en los años 70. En aquel momento se analizaba con relación al trabajo remunerado. Este último era la actividad que tenía valor y reconocimiento social, tanto que se identificaba trabajo con empleo. De aquí que si se quería otorgar reconocimiento al trabajo doméstico, había que demostrar que era una actividad análoga al trabajo de mercado. En las primeras jornadas feministas estatales celebradas en España en los años 1975 y 1976, se mantenía incluso la idea de que el trabajo doméstico se iba a abolir. Las propuestas eran complementarias. Por un lado, adquirir parte de ese trabajo en el mercado, tintorerías, lavanderías, comprar la ropa confeccionada. Otra parte debería proporcionarla al sector público, guarderías, atención a mayores, centros de día, asistencia a domicilio. Y el resto se compartiría con los varones, puesto que hombres y mujeres dedicarían los mismos esfuerzos y tiempos en el trabajo fuera del hogar. La realidad hizo repensar toda la teoría. Las mujeres accedían al mercado laboral, pero los varones no compartían las tareas domésticas. Ellas seguían asumiendo las cargas. Además, el estado del bienestar no era tal. Aún hoy no existen ni suficientes guarderías, ni residencias de mayores, ni otros servicios necesarios. Las mujeres vivían con tensión con la doble jornada. Trabajar en la casa y fuera de ella, y también la doble presencia, estar y no estar simultáneamente en ambos espacios. Surgían entonces dos preguntas. ¿Por qué las mujeres no imitaban a los varones en su forma de incorporarse al trabajo asalariado? ¿Por qué continuaban asumiendo el trabajo doméstico? Fue cuando el feminismo diferenció entre las uvas y las fresas. Las actividades realizadas en el hogar tienen un valor que la sociedad capitalista patriarcal desde siempre había ignorado. Se trata de un trabajo diferente, con una forma de hacer distinta, cuyo objetivo fundamental es el cuidado de la vida y el bienestar de las personas, y no el logro de beneficios como es el del trabajo de mercado. Desde esta nueva perspectiva, las mujeres no son secundarias y dependientes, sino personas activas, actoras de su propia historia, creadoras de culturas y valores del trabajo distintos a los del modelo masculino. Se había abandonado la referencia al trabajo asalariado masculino para recuperar los valores propios de otra actividad, aceptando y reivindicando la diversidad en el que hacer. Las personas tenemos necesidades objetivas y subjetivas. Humanos y humanas demandamos necesidades materiales, pero también afectivas y de relaciones. En buena parte de las actividades que se realizan en el hogar resulta imposible separar la relación personal de la actividad por el componente afectivo que implica. Por tanto, estas actividades no tienen sustituto de mercado ni sustituto público. No todo se puede reducir a precios de mercado y menos en particular la vida humana. A partir de ahí, en vez de renegar del trabajo doméstico, la economía feminista lo valoró por sí mismo en cuanto a que es proveedor de relaciones afectivas, de cuidados y de calidad de vida. Simultáneamente, los estudios sobre usos del tiempo fueron determinantes para hacer visible su dimensión cuantitativa. Tanto en su contenido, el cuidado de la vida humana, como en cuantía, el trabajo no remunerado realizado fundamentalmente por las mujeres se presentaba como más importante que el trabajo remunerado. Más aún, esta actividad no reconocida es de hecho la que permite que funcione al mercado y el resto de las actividades. El tiempo que se dedican los niños y las niñas a los hombres y las mujeres desde el hogar es determinante para que crezcan y se desarrollen como seres sociales, con capacidad de relación, con seguridades afectivas, todas aquellas características que nos convierten en personas. La economía feminista también echó por tierra a la base de los modelos económicos de la escuela neoclásica, el denominado homo economicus. Este había sido definido como un individuo racional que, como en las historias de Robinson Crusoe, no tiene niñez, ni se hace viejo, nunca enferma, ni se rompe un hueso, no depende de nadie, ni se hace responsable más que de sí mismo. El medio no le afecta, participa en la sociedad sin que ésta le influya. Interactúa en un mercado ideal donde los precios son su única forma de comunicación, sin manifestar relaciones emocionales con otras personas. Es decir, la teoría económica se había inventado un modelo imposible. Este homo economicus representa una libertad de actuación que solo puede existir porque haya alguien que realiza las otras actividades. Pero la economía tradicionalmente ni siquiera vio a ese alguien. La alternativa a los homo economicus es pensar de manera más realista. Las personas no son hongos que salen de la tierra. Más bien nacen de mujeres, son cuidadas y alimentadas en la niñez, socializadas en la familia y grupos comunitarios, enferman y necesitan cuidados. Es decir, la norma es que todas las personas son interdependientes a lo largo de toda la vida. Las mujeres al asumir los dos trabajos viven desplazándose de un espacio a otro, interiorizando la atención que significa la doble presencia. Los varones, en cambio, con su dedicación única al mercado de trabajo, pueden entregarse a esa actividad sin vivir los problemas de combinar tiempos de características tan diferentes. Esa forma masculina de participación con libre disposición de tiempos y espacios solo existe porque los varones han delegado a las mujeres su deber de cuidar. Otra de las máximas económicas del patriarcado ha sido hay que superar el reino de la necesidad para conquistar el reino de la libertad. Fin de la cita. Pero tampoco es cierto. La necesidad no se supera. Las diferentes necesidades son parte de la naturaleza humana y hay que satisfacerlas continuamente. Por tanto, solo es posible delegarlas y no eliminarlas. La libertad que conquistan los varones es a cuenta de que las mujeres se responsabilicen de atender esas necesidades. En la actualidad ocurre lo mismo con las mujeres que adoptan la forma masculina tradicional de participar en la economía de mercado. Solo pueden hacerlo delegando los cuidados. Normalmente en otras mujeres más pobres o de más edad. Cuando las tareas domésticas no se comparten recaen fundamentalmente en mano de obra inmigrante. Es tremendamente doloroso escuchar a miles de madres que han tenido que dejar a sus hijos en sus países de origen para venir a Europa a criar los hijos de otras familias. También les toca parte de este trabajo a las abuelas. Mujeres que vuelven a asumir una gran carga de trabajo y que en muchos casos se encuentran divididas entre el cuidado de sus propios padres y el de sus nietos y nietas. En su mayoría son las mujeres que en España por edad nunca se llegaron a liberar de las tareas caseras en su juventud. Llevándolo a políticas concretas. La economía feminista insiste en que el modelo masculino del uso del tiempo y de incorporación al mercado de trabajo no es generalizable. No responde a las necesidades de la vida humana. Si las mujeres, todas las mujeres adoptaran dicho modelo, ¿quién realizaría las tareas de cuidados? ¿Qué sucedería con las personas dependientes por razones de edad o salud? De aquí que las políticas que solo se desarrollan para que las mujeres asuman el modelo masculino tradicional de comportamiento al margen de que interese a las mujeres o no imitar dicho modelo no son viables. Parece más sensato tener como modelo la experiencia femenina de trabajo, pero modificando un aspecto esencial. Los cuidados, el bienestar humano no son un problema ni una obligación de las mujeres, sino un problema y una cuestión social. El aspecto esencial es la corresponsabilidad entre hombres y mujeres. Así, de la idea inicial de abolición del trabajo doméstico como forma de liberación de las mujeres se ha pasado a otras concepciones. Las feministas socialistas anglosajonias desarrollaron en los años 80 las ideas del salario doméstico y la plusvalía generada por el ama de casa. Las políticas públicas inciden actualmente en la conciliación de la vida familiar y laboral y también se proponen reivindicar este trabajo y sobre todo las tareas de cuidados como una actividad social necesaria proveedora de bienestar que no puede ser eliminada. Darle su verdadero valor, conseguir su distribución entre mujeres y hombres y exigir una mayor implicación de las instituciones es el eje de la cuestión. Frente a esto no sirve ya utilizar el sentimiento de culpabilidad para que las mujeres cumplan ese papel. Tampoco la famosa entre comillas ayuda masculina que no solo no es suficiente en cuanto al tiempo y la responsabilidad de empleadas sino que además eluda los requerimientos emocionales propios del trabajo doméstico y de los cuidados. Repartir responsabilidades no consiste en que los hombres realicen tareas parciales dirigidas y complementadas por las verdaderas especialistas en el cuidado las mujeres. Proporcionar desde el mercado servicios de atención doméstica y de cuidados a quien pueda pagarlos aparece como una nueva fuente de beneficios. Incluso llega a plantearse como un nuevo yacimiento de empleo. Eso sí de empleo muy precario desempeñado fundamentalmente por mujeres de las que no se dice cómo solucionarán estas tareas en su propia familia. Soluciones difíciles que solo pasan por hacer la vida más humana y que la conciliación sea real y para todos y para todas. Porque la conciliación de la vida familiar y laboral no puede ser una política para mujeres que en la práctica se reduzca a que ellas compaginen. Precarizando el empleo femenino con jornadas más cortas que suponen salarios más bajos para que se pueda trabajar gratis en casa. Las políticas de conciliación tienen que ser diseñadas para hombres y para mujeres. Las cifras evidencian el abuso. Las diferencias en las tasas de actividad y ocupación por sexo se acentúan a partir de los 24 años y son máximas en el grupo de edad 25 a 54 años. Tener hijos es un factor que condiciona la presencia de las mujeres en el mercado de trabajo. Los índices de actividad femenina descienden en todos los países de la Unión Europea a medida que aumente el número de hijos, especialmente en España, Italia y Grecia. El 12% de las mujeres que trabajan a tiempo parcial manifiestan hacerlo por obligaciones familiares frente a un 0.3% de los hombres. Y quizás el dato más revelador, las mujeres que tienen empleos fuera de casa dedican sustancialmente más horas al trabajo doméstico que los hombres desempleados, 5.46 horas ellas y 2.35 horas ellos. El trabajo remunerado no es la razón que explica la falta de corresponsabilidad entre los sexos. La ética del cuidado La sociedad no es un ente abstracto, está compuesta como firma sira del río por individuos concretos, por los hombres y mujeres que la forman y la transforman. Así las mujeres concretas en los esfuerzos para compartir el trabajo de cuidados se encuentran con hombres concretos situados en cualquier nivel de la estructura social y con cualquier ideología que no comprenden ni la importancia ni la necesidad de este trabajo y sobre todo no se sienten en absoluto responsables de su realización. La idea y la práctica de la corresponsabilidad está ausente en el día a día. Al profundizar en ese desapego y falta de responsabilidad masculina ante las necesidades vitales en la década de los 80 surgió el debate sobre dos éticas distintas. Los primeros trabajos fueron desarrollados por Carol Hilligan quien en 1982 publicó In a Different Voice Una Diferente Voz en controversia con Lawrence Colbert. Explica Celia Moroz que los resultados de las investigaciones de Hilligan ponían de manifiesto la existencia de diferencias significativas en el razonamiento moral según el sexo. Así como los varones razonaban jerarquizando principios, normas morales de justicia y derechos las mujeres lo hacían dentro de un contexto atendiendo consideraciones relativas a las relaciones personales a los detalles de la situación. Como consecuencia eran ubicadas en un rango inferior al de los varones en la escala que Colbert elaboró para medir el desarrollo moral de los sujetos. Entendiendo la ética como las normas morales que rigen la conducta humana para Hilligan hay dos formas de comportarse siguiendo una ética de la justicia o según las normas prescritas por la ética del cuidado. La ética de la justicia que es la ética dominante en las sociedades occidentales surgió para resolver los conflictos mediante el consenso para ser aplicada donde hay que distribuir algo. Es la ética de lo público no importa lo que se distribuya lo que importa es que el procedimiento sea justo. Es la ética que se desarrolla en el siglo XVIII en el siglo de la ilustración pero una vez más lo universal igual que ocurrió con los derechos solo se refería a lo masculino. Así esta según Hilligan es una ética que solo sirve para lo público y que se construye sin contar con las mujeres. Hilligan se planteaba si existen distintas formas de razonamiento moral entre hombres y mujeres como consecuencia de las construcciones de género ya que a los hombres se les exige individualidad e independencia y a las mujeres se les impone el cuidado de los demás y rara vez son vistas como individuos solas. Así ponía de manifiesto que la ética de la justicia se caracteriza por el respeto a los derechos formales de los demás por la importancia de la imparcialidad y por juzgar al otro sin tener en cuenta sus particularidades. En esta ética la responsabilidad hacia los demás se entiende como una limitación de la acción un freno a la agresión puesto que se ocupa de consensuar unas reglas mínimas de convivencia y nunca se pronuncia sobre si algo es bueno o malo en general solo si la decisión se ha tomado siguiendo las normas. Frente a ello la ética del cuidado seguida por las mujeres consiste en juzgar teniendo en cuenta las circunstancias personales de cada caso está basada en la responsabilidad por los demás ni siquiera se concibe la omisión no actuar cuando alguien lo necesita se considera una falta esta ética entiende el mundo como una red de relaciones y lo importante no es el formalismo sino el fondo de las cuestiones sobre las que hay que decidir las teorías de la filosofía moral y política modernas nacen de una idea semejante a la de lomo económicos Hobbes y Gousseau entre otros hablan de hombres que también parece que surgen de la tierra como hongos el ideal es un hombre desarraigado sin vínculos no tiene madre ni esposas ni hermanas en sus teorías no existe el equivalente de la mujer desarraigada los pensadores se dan cuenta de que ese hombre no está solo en el mundo pero porque hay otros hombres tampoco ellos ven a las mujeres así lo que proponen es que los hombres tienen que hacer pactos entre sí es el contrato social la ley que domestica la competición y evita la lucha de todos contra todos otra teoría interesante pero falsa porque la sociedad no podría funcionar así y sobre todo no podría reproducirse frente a esta teoría dominante el concepto central de la ética del cuidado es la responsabilidad puesto que la sociedad no es un conjunto de individuos solos los seres humanos formamos parte de una red de relaciones dependemos unos de otros la ética del cuidado cuestiona la base de las sociedades capitalistas en las que el intercambio es de valores idénticos tanto me das tanto te doy si se aplica la responsabilidad el intercambio no es exacto depende de lo que cada uno necesite la corresponsabilidad ha de existir entre hombres y mujeres y en todos los ámbitos la familia la amistad el amor la política y las relaciones sociales el feminismo defiende la ética del cuidado pero no solo para las mujeres la ética del cuidado debe ser universal la responsabilidad y la solidaridad han de ser un deber ético para el conjunto de la sociedad como propone Carol Gilligan justicia y responsabilidad para unas y otros además es un antídoto para la violencia es difícil destruir lo que uno mismo ha cuidado paro y salarios con apellido la lógica patriarcal consigue que aunque las mujeres se hayan incorporado al mercado laboral masivamente con preparación y dedicación ni en salario ni en los índices de empleo sean equivalentes a los hombres el salario y el paro llevan un apellido femenino que los diferencia claramente de la situación salarial y de los índices de desempleo masculinos en este caso las desigualdades están denunciadas y son visibles pero no se modifican en la economía están los retos del poder afirma Vivian Forrester en su libro El horror económico parte de ese horror está perfectamente cuantificado las mujeres perciben un salario medio por hora que representa el 75% del que reciben los hombres por el mismo trabajo el cobro de un 25% menos entre el colectivo femenino demuestra que hay una diferencia salarial entre ocupaciones o categorías que no tiene su origen en un nivel distinto de productividad sino en la discriminación de sexo las cámaras de comercio informan de que solo el 8.9% de las empresas que se crean en España son constituidas exclusivamente por mujeres mientras que el 45.9% lo son por hombres y solo el 6.3% de las empresas mixtas tienen mayoría de socios femeninos El trasnochado techo de cristal Como algunas mujeres han accedido y están accediendo a cargos relevantes tanto en política como en economía parece que el camino está despejado para todas Los medios de comunicación también se encargan de dar una falsa imagen de la realidad hablando de boom femenino en cuanto aparecen dos mujeres destacadas en un mismo sector Así denuncias de situaciones de discriminación históricas parece que están trasnochadas Es el caso del techo de cristal expresión que se utiliza desde hace décadas para explicar las dificultades que tienen las mujeres para acceder a los puestos de poder y responsabilidad Cuanto más poder y responsabilidad tenga el puesto peor más dificultades para llegar Las cifras demuestran que el techo de cristal no se ha roto y desmienten esa falsa imagen de centenares de mujeres copando cargos de responsabilidad Uno de los indicadores claves en este sentido son los consejos de administración de las grandes empresas Sus miembros gozan de poder para definir el curso económico del mundo En la mayor parte de los casos la composición de los consejos de administración es desproporcionadamente masculina La razón es simple La mayoría de los consejeros provienen de los altos ejecutivos de las grandes empresas y muy pocas mujeres han alcanzado estos puestos En muchos países como España la mayoría de las mujeres que llegan a ocupar cargos en consejos de administración pertenecen a la familia que dio origen a la empresa y por lo tanto poseen un gran paquete accionarial Corporate Women Directors International CWDI ha elaborado listados de mujeres de todo el mundo que participan en consejos de administración Estas listas han servido para construir redes nacionales e internacionales que faciliten el intercambio de estrategias e ideas y para ampliar el grupo de potenciales mujeres con cargos directivos Además CWDI elabora informes anuales sobre la presencia de mujeres en los consejos de administración de las 200 principales multinacionales El informe 2018 de CWDI señala que a pesar del significativo aumento desde 2004 como se puede apreciar en la gráfica las mujeres aún suponen tan solo el 21.6% en 2018 La gráfica nos muestra un cuadro de barras sobre mujeres en juntas directivas en las 200 principales multinacionales Aquí encontramos que en el 2004 era del 10.40% en el 2006 el 11.20% en el 2009 12.20% en el 2011 13.80% en 2013 15% en 2014 17.80% y en 2018 21.60% Comparando los datos por regiones los mejores resultados se obtienen en los países del norte de Europa y los peores en América Latina y Oriente Medio También resulta significativo como elemento de análisis de lo que significan las políticas feministas el dato sobre la presencia de mujeres en aquellos países que han incorporado cuotas y en los que la presencia de mujeres alcanza el 33% y aquellos países que no los han incorporado donde las mujeres apenas llegan al 17% Aquí me permite abrir un paréntesis porque me parece que es súper necesario hablar sobre este punto aclarar algunas cosas Primero me gustaría decir que nosotras como feministas tenemos que reconocer que existe una gran diversidad entre nosotras Somos una diversidad de grupos feministas y no todas estamos abogando por una paridad en partidos políticos y mucho menos en directivos de multinacionales deseamos la emancipación de todas las mujeres en su conjunto y esto implica no querer sostener sistemas jerárquicos un sistema socioeconómico como el capitalista ni una figura coercitiva como el Estado que actúa respaldando a este sistema inequitativo y por ello me gustaría también compartir una cita de un texto que encontré hace algún tiempo que habla sobre las diferencias de un feminismo liberal burgués y un feminismo libertario así que la leeré dice las feministas burguesas desean la incorporación de mujeres en puestos de poder en cargos gubernamentales y en los ejércitos en las altas gerencias de empresas capitalistas las feministas libertarias deseamos la abolición de las instituciones jerárquicas es por ello que nos declaramos anti estatistas antimilitaristas y críticas del parlamentarismo el estado el estado no puede garantizar la igualdad pues la igualdad no se puede alcanzar mediante la jerarquización de la sociedad que genera la organización piramidal y represiva del estado luchamos contra el capitalismo y contra toda forma de opresión sea económica política o cultural las feministas burguesas se vinculan a organizaciones jerárquicas y partidos parlamentarios promocionan el electoralismo estetal y la importancia de la inclusión de la mujer en la política burguesa las feministas libertarias muy por el contrario nos organizamos en asociaciones horizontales practicamos la acción directa el apoyo mutuo y la autogestión y en este punto también me gustaría compartir parte de una entrevista que le hicieron alguna vez a Sara Collado decía el feminismo es un movimiento político social que tiene como objetivo fundamental la emancipación de todas las mujeres en su conjunto sin embargo el feminismo liberal es una teoría que se quiere enmarcar dentro del movimiento feminista que tiene que ver con cuestiones a título individual por lo tanto el liberal el feminismo liberal sería incompatible con el feminismo propiamente dicho y finalmente compas como para ya cerrar con este paréntesis me gustaría insistir con la invitación de cuestionarnos este tipo de feminismo que defiende y quiere cargos gubernamentales y pertenecer a directivos transnacionales la verdad es que yo no logro concebir una liberación colectiva no veo de ninguna manera cómo se puede conseguir una liberación de todas las mujeres cuando se sigue promoviendo y legitimando a nombre de la paridad una clase social económica que sigue explotando a la gran mayoría de mujeres porque sostener al estado al capitalismo y sus transnacionales y sus multimillonarios y multimillonarias es sostener la jerarquía es sostener la opresión la injusticia la desigualdad aunque ahora vayan con rostros de mujeres y bueno hasta aquí mi paréntesis espero que se lo piensen y prosigo con la lectura las nuevas heroínas buena parte de todas estas realidades han quedado reflejadas en el estudio de la incorporación de la mujer al mercado laboral implicaciones personales familiares y profesionales realizado en febrero de 2004 por la escuela de negocios IEC de la universidad de navarra según el profesor sandalio gómez responsable de la cátedra de relaciones laborales de esta universidad la base en la que deberían apoyarse las mujeres que entran en el mundo laboral no aparece por ningún lado las mujeres que quieren dedicarse a fondo a su profesión siguen teniendo que hacer actos heroicos fin de la cita algunas empresas han comenzado a dar respuesta a las necesidades de sus empleados con medidas que han venido a denominarse de conciliación laboral y familiar y que se traducen en políticas de flexibilidad del horario laboral medidas de apoyo o beneficios y servicios sociales para los trabajadores aún no son generalizadas pero en muchos casos según denuncia el informe del IES a las trabajadoras les resulta incluso perjudicial para su desarrollo profesional acogerse a ellas son muchas las empresas que desde sus departamentos de recursos humanos proclaman tener magníficos programas de apoyo a sus empleados para poder atender mejor sus responsabilidades familiares en realidad sus empleados y más las empleadas deciden no aprovecharlos porque saben que significaría el fin de su carrera dentro de la empresa introducir medidas no es la única tarea es necesario que se produzca un verdadero cambio en la cultura de las empresas señala el estudio también afirma el catedrático que las medidas adoptadas por las instituciones públicas si se comparan con las de otros países europeos resultan insuficientes para dar solución a los problemas estructurales de la conciliación quizá vienen a cuento las palabras de Carmen Rico Godoy que decía se culpa a las mujeres de la baja natalidad porque es mucho más cómodo y no si hay baja natalidad es porque el hombre no ha querido participar en el cuidado de los hijos fin de la cita tampoco la sociedad la maternidad continúa siendo un obstáculo para el desarrollo profesional de muchas jóvenes además estafadas en el reparto de los tiempos para buena parte de las mujeres el ocio es simplemente un sueño sexo mentiras y precariedad fue en la segunda mitad de los años 80 cuando comenzó la incorporación masiva de las mujeres al mercado de trabajo español la tasa de ocupación femenina ha pasado de un 27% en 1975 al 35.5% de 2002 lo que significa que las diferencias por sexos son aún de 25 puntos a favor de los hombres una de las características más significativas de la evolución del empleo en España desde 1975 ha sido el espectacular aumento en el sector servicios y el descenso en el sector primario la incorporación de las mujeres al mercado laboral ha sido paralela los servicios ocupan al 80% de las mujeres con empleo si se afina un poco más en las características del mercado laboral se percibe que también son las mujeres las más afectadas por los últimos cambios así el trabajo temporal y el empleo a tiempo parcial son dos de las principales fórmulas de la famosa flexibilidad laboral pero el contrato temporal se considera como uno de los signos de deterioro de las condiciones de trabajo ya que la temporalidad en el empleo se ha asociado con peores condiciones así como con alteraciones de la salud la temporalidad afecta principalmente a los jóvenes y a las mujeres las mujeres jóvenes tienen todas las papelitas el 64% de los menores de 25 años tienen un contrato temporal una de cada tres mujeres ocupadas se encuentra en situación temporal y la tasa de trabajo temporal de las mujeres se sitúa cinco puntos por encima de la tasa de los varones también el trabajo a tiempo parcial está feminizado en España un 17% de las mujeres ocupadas se encuentra en esta situación frente al 2.6% de los hombres la excusa es que el trabajo a tiempo parcial es favorable a la conciliación pero ni siquiera eso es cierto al margen de que quienes argumentan así piensen que la conciliación es una obligación femenina en muchas ocasiones este tipo de empleos se producen en el sector servicios y tienen horarios atípicos noches fines de semana fiestas uno de los grupos que más ha profundizado en las nuevas realidades laborales de las mujeres desde el feminismo es el laboratorio de trabajadoras precarias a la deriva un proyecto de investigación acción que gestionan distintas mujeres a partir de reflexiones en torno a las transformaciones del mundo del trabajo los nombres de los grupos de los que nace el laboratorio de trabajadoras son tremendamente explícitos trabajo cero o sexo mentiras y precariedad el laboratorio nació en la huelga general del 20J convocada por los sindicatos se dieron cuenta de que esta no satisfacía la lucha de miles de trabajadoras por un lado no recogía la experiencia de explotación y reparto injusto del trabajo doméstico y de cuidado mayoritariamente realizado por mujeres en el ámbito entre comillas no productivo de las familias y por otro por la marginación que en estas jornadas de huelga o en la tarea diaria de los sindicatos se hace de los trabajos que en general se denominan precarios sin conceder atención alguna al trabajo flexible mal pagado e infravalorado todas variedades específicamente feminizadas decidieron entonces transformar el piquete clásico en piquetes encuestas dicen no nos veíamos con cuerpo para increpar a una precaria contratada por horas en un súper o para cerrar el pequeño comercio de frutos secos de un inmigrante porque al fin y al cabo a pesar de los muchos motivos que existían para parar y protestar ¿a quién se había convocado en esta huelga? ¿en quién se estaba pensando? ¿existía un mínimo interés sindical por la realidad de los precarios de los inmigrantes de las amas de casa? ¿acaso el paro detenía el proceso productivo de las trabajadoras domésticas de las traductoras diseñadoras programadoras de todas las trabajadoras autónomas cuya interrupción o no de ese día no haría más que duplicar su trabajo del día siguiente? fin de la cita así que transformaron la jornada de paro en jornada de conversación sobre las realidades concretas de estas trabajadoras escuchándolas el laboratorio confirmó que los nuevos modos de organización del trabajo basados en políticas neoliberales consisten básicamente en recortar costes en derechos y salarios y fomentar la sumisión en una fuerza de trabajo cada vez más fragmentada y móvil es la forma de trabajar de miles de mujeres por obra con horarios flexibles e imprevisibles con jornadas extensivas y periodos de inactividad sin renta por horas sin contratos sin derechos como autónomas en casa las consecuencias son aislamiento e incapacidad de organizarse la vida estrés cansancio imposibilidad de protestar de decidir el propio camino miedo los sectores precarios feminizados fundamentalmente son el doméstico telemarketing profesoras de idiomas traductoras hostelería enfermería social publicistas comunicadoras mediadoras educadoras el empleo a tiempo parcial supone habitualmente un trabajo más monótono con menos oportunidades para aprender y desarrollar las habilidades y peor pagado no sólo en términos del sueldo mensual sino en precio por hora la precariedad determina el acceso al mundo laboral de las jóvenes expertas en entrevistas de trabajo a las que denominan esa gran máquina de humillación cotidiana y de las inmigrantes algunas conclusiones de su trabajo fueron que para las jóvenes hoy día lo único estable es el estar de paso permanentemente la costumbre de lo imprevisto hasta que encuentre algo mejor algo que no acaba de ocurrir otro problema que ya tiene nombre a partir del verano de 2005 los 25 países de la unión europea cuentan con una directiva que define y tipifica por primera vez el acoso sexual según la nueva normativa hay acoso sexual cuando se produce un comportamiento verbal no verbal o físico no deseado de índole sexual que tenga por objeto o efecto violar la dignidad de una persona o crear un entorno intimidatorio hostil degradante humillante ofensivo o perturbador la directiva aprobada el 17 de abril de 2004 fue una victoria casi personal de la responsable comunitaria de empleo y asuntos sociales Ana Diamant Poulou ese 17 de abril tras más de dos años de trabajos y negociaciones anunció el logro sintiéndose triunfante como comisaria europea y feliz como mujer la razón era que la misma Diamant Poulou hace 24 años cuando era una joven recién licenciada en ingeniería civil y había logrado su primer trabajo sufrió acoso sexual pero hacia 24 años ni siquiera había sido bautizado el delito era un problema sin nombre recuerda la comisaria y desde luego tampoco habían instrumentos legales para denunciarlo me sentí muy culpable y eso a pesar de que yo ya estaba para entonces muy implicada en movimientos feministas muy activos explicaba una vez aprobada la directiva hace 24 años Ana Diamant Poulou optó por el silencio no contó a nadie lo que estaba sufriendo y menos en público y consideró que acudir a un tribunal no ayudaría a su causa en absoluto yo no tenía testigos y los necesitaba si quería llevar el caso adelante explica cuando la comisaria propuso con el apoyo del resto del ejecutivo comunitario la iniciativa de legislar sobre el acoso sexual decidió aprovechar la oportunidad quería lanzar el mensaje como política de que hay que admitir que el acoso sexual es un problema en nuestra sociedad y que afecta a todo el mundo de todas las edades y estatus que es un problema que está en todas partes quería lanzarle al resto de las mujeres víctimas de acoso sexual el mensaje de que no estaban solas de que hay una inmensa cantidad de mujeres que han sufrido el mismo problema y que ahora iban a disponer de un arma legal de envergadura para defenderse fin de la cita la nueva normativa entre otros aspectos destaca que se responsabiliza de la carga de la prueba al acusado y también que las empresas estarán obligadas a demostrar que aplicaron políticas tendentes a evitar abusos de poder en forma de acoso sexual la directiva es parte de la historia de una mujer de una chica de tantas que a los 19 años tuvo que abandonar su primer empleo por sufrir acoso sexual una historia que culminaba en una importante norma comunitaria de obligado cumplimiento que por primera vez en la historia europea define y tipifica un delito invisible y sin nombre hasta hace pocos años que frena a las mujeres en su vida laboral el estudio realizado por Begoña Perna sobre las raíces del acoso sexual certifica que este es un acto de violencia que se ejerce contra las mujeres en el ámbito laboral la raíz del problema está en el sexismo en el lugar del trabajo Perna también suscribe la idea de que el acoso es un indicador patriarcal puesto que no lo conforman episodios laborales aislados sino que es fruto de un imaginario y unas prácticas más o menos bien vistas según los entornos que facilitan y legitiman ciertas exigencias de los varones sobre el trabajo o el cuerpo de las mujeres la causa del acoso sexual es la falta de respeto a una voluntad o a una conciencia ajena porque no se le otorga valor el respeto tiene dos fuentes la posibilidad de identificarse con el otro o el reconocimiento de su poder el sexismo hace difíciles estos dos sentimientos fin de la cita acoso moral pero aún queda asignaturas pendientes un 25% de la población laboral ha padecido a lo largo de su vida el acoso moral de sus compañeros de trabajo jefes o subordinados traducido a números sería que más de un millón y medio de trabajadores en España son víctimas de acoso moral en el trabajo lo que no siempre se dice es que su mayoría son trabajadoras explica Iñaki Peñel que en el ámbito laboral el acoso moral señala el continuo y deliberado maltrato verbal y modal que recibe un trabajador por parte de otro u otros que se comportan con él cruelmente para lograr su aniquilación o destrucción psicológica y obtener su salida de la organización lo realice un individuo o sea consecuencia del sistema de organización el acoso moral es un proceso perverso puede manipular a las personas mediante el desprecio de su libertad con el único fin de que los demás aumenten su poder y su beneficio en las empresas los juegos de poder y de rivalidad se han convertido en norma es sexuado el acoso moral los datos del trabajo realizado por Meryl Franz Hirigoyen así como los del resto de los autores que la experta francesa cita así lo demuestran explica Hirigoyen que en su encuesta se muestra una diferencia neta en el reparto por sexos 70% de mujeres y 30% de hombres no solo las mujeres son víctimas mayores en número que los hombres sino que además se las acosa de un modo distinto Hirigoyen explica que habitualmente lo sufren aquellas que rechazan los avances sexuales de un superior o de un colega y que a partir de eso se ven marginadas humilladas o maltratadas esa mezcla de acoso sexual y acoso moral existe en todos los medios profesionales y en todos los escalafones de la jerarquía siempre es difícil de probar a menos que se cuente con testigos ya que el agresor lo niega por otra parte la mayoría de las veces el acosador no considera que su conducta sea anormal solo la considera viril también ocurre que los otros hombres de la empresa estiman igualmente que dicha conducta es la norma el acoso sexual frecuentemente es un paso previo del acoso moral las mujeres suelen guardar silencio por vergüenza por miedo o porque saben o intuyen que nadie las va a apoyar cuenten cuéntenlo todo frente a todas estas situaciones las mujeres también se organizan una de las instituciones que estudia y analiza la situación económica de las mujeres en el planeta es Club Women en la reunión celebrada en Barcelona en julio de 2002 Irene Natividad directora de la cumbre y líder de la comunidad asiática en Estados Unidos decía cuenten cuéntenlo todo cuántas son cuántas empresas crean en cuántas mandan Natividad seguía animando al famoso conteo el método utilizado desde la década de los 80 por las feministas para sacar a la luz lo invisible en un mundo en el que se dice que la igualdad es real para desenmascararla nada mejor que las cifras y si se trata de economía más aún en la cubre de Barcelona se reunieron mujeres de 76 países distintos que compartían un discurso los problemas son los mismos infravaloración social diferencias de salarios carga doble de trabajo falta de corresponsabilidad de los varones etc lo que varía es la intensidad los datos presentados sobre Europa fueron los siguientes las mujeres representan el 52% de la población total toman un 85% de las decisiones sobre la compra de productos de consumo y solo ocupan un 2.5% de los puestos más elevados en las grandes corporaciones lo que supone un 0.5% más que en Japón y 5 veces menos que en Estados Unidos en un 28% de los hogares de la Unión Europea hay un único cabeza de familia que en el 80% de los casos es una mujer sobre la que descansan hijos tareas domésticas y carrera profesional también se expuso que las europeas cobran de media un 30% menos que los hombres arrancan una de cada tres nuevas empresas y dos de cada tres franquicias si se puede hacer alguna lectura positiva esta sería la energía de las mujeres creando sus propias empresas ante el poco rendimiento que les da ser asalariadas no me importan sus hijos trabajen en los países del sur la realidad laboral de buena parte de las mujeres se llama maquilen los propietarios de estas fábricas sin ley ni vergüenza viven lejos de ellas y los productos que las trabajadoras elaboran a costa de su salud y a cambio de miseria los compramos en los países del norte muchos de ellos bajo prestigiosas etiquetas Noemi Dubón primero se presenta y luego explica con detalle que es una maquila dice tengo 32 años nací en Copán Honduras y vivo en San Pedro Sula estoy casada y tengo dos hijos de 15 y 8 años soy de izquierdas y católica coordino un colectivo en defensa de los derechos de las mujeres hondureñas llamado CODEMU una maquila es una fábrica de ropa en la que básicamente trabajan mujeres el producto viene cortado las mujeres lo confeccionan y luego se exportan en teoría la jornada laboral es de 8 horas pero las horas extra se exigen por cumplimiento de pedidos y son obligatorias trabajamos un mínimo de 14 horas diarias y a menudo toda la noche la edad de las trabajadoras es a partir de los 15 años y como es ilegal utilizan papeles prestados yo entré a trabajar en una maquila a los 18 años se llamaba Intermoda y era de capital árabe yo ya tenía un niño de 2 años me casé cuando cumplí los 16 me quedé embarazada por eso me casé tan pronto fue mi falta de madurez mi novio era mayor y me convenció de que tuviéramos relaciones al cabo de 2 años me separé porque él iba con otras mujeres y volví a las maquilas era obrera trabajaba 11 horas diarias sábados incluidos y 3 veces al mes 24 horas seguidas de 7 de la mañana a 7 de la mañana te imponen metas de producción que calculan con un cronómetro y te exigen las puntas más altas pero no tienen en cuenta que necesitas ir al lavabo o beber agua y comer ese tiempo no lo promedian así que yo entraba una hora antes para adelantar trabajo solo iba al baño una o dos veces en 11 horas y almorzaba en 15 minutos si por la tarde no había terminado me quedaba más rato por la noche si no cumples la meta te despiden a mí me pagaban 12 dólares a la semana actualmente se están pagando 32 dólares al cabo de dos años conseguí otro trabajo como auditora de calidad en una fábrica de capital norteamericano llamada Springtown mi sueldo mejoró pero tenía que recorrer diariamente cuatro fábricas no tenía horario de salida trabajaba los sábados y a menudo los domingos mis jornadas eran de 6 de la mañana a 9 de la noche tuve problemas al intentar proteger a las trabajadoras que estaban a mi cargo de algunos abusos que veía en las fábricas pude ver a mujeres embarazadas realizando trabajos manuales de pie todo el día o a mujeres que nunca se levantaban de su puesto de trabajo ni siquiera para beber agua ninguna de las fábricas que visité cumplía las normativas falta de higiene baños sucísimos insuficientes o sin agua y en muchos casos cerrados bajo llave de la que solo disponía el supervisor y la música era insoportable ponen música movida a todo volumen para tener a las obreras aceleradas y que no hablen entre ellas después de 6 años y medio dejé el trabajo los problemas con el jefe del departamento de calidad iban en aumento en el 2002 conseguí otro empleo en una compañía coreana pero solo duré un mes y medio no soporté ver tanta injusticia y malos tratos las mujeres trabajan toda la noche sin descanso muchas preferían pasar la noche allí porque desplazarse a altas horas a sus casas es peligroso constantemente las amonestaban castigándolas sin sueldo y el ambiente en las maquilas no es apto para estar tanto tiempo recuerdo una ocasión en la que le di permiso a una obrera para que fuera a comprar medicamentos y el gerente de producción rompió mi permiso me dijo usted debe estar con la cabeza muy alta y de brazos cruzados exigiendo a la gente que cumpla cuando baja la cabeza parece una vaca me decía mi jefe cuando intentaba ayudar a una trabajadora repita conmigo me insistía a mí no me importan sus hijos aquí se viene y a trabajar